Yo lo dije, que era una estrella, mira, yo lo dije, mira, que sí, sí, él canta, ¿cómo? ¿Canta? Que sí, Nicola canta, sí, oh, que sí canta, oh, pero a Nicola le decían en el barrio, Nicola Divari. Santiclo, trae un saco de juguete, Santiclo, mi trineo se pinchó, Santiclo, bajando por cabarete. A mí me dicen Santiclo y vengo con mi trineo regalándole juguete a los niños que son buenos. La sorpresa le voy a dar a los que se portan bien en la escuela, en la casa y en el barrio también. Comiendo San Cocho me la paso yo en la casa de la vieja Belén y todos los niños buscan a Santiclo pa' que juguete yo le dé, yo le dé. Santiclo, llegó Navidad. Santiclo, trae un saco de juguete, Santiclo, mi trineo se pinchó, Santiclo, bajando por cabarete. Santiclo, llegó Navidad. Santiclo, trae un saco de juguete, Santiclo, mi trineo se pinchó, Santiclo, llegó Navidad. Santiclo, trae un saco de juguete, Santiclo, mi trineo se pinchó, Santiclo, bajando por cabarete. Santiclo, llegó Navidad. Santiclo, trae un saco de juguete, Santiclo. ¡Mirtrineos!